Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, quiero enseñar unas compras que hice hace ya un tiempecillo en Primor y vaya veloz. En este caso hice un pedido online y la verdad es que me asombró bastante que solo había hecho uno antes que este, en 2014, y me he dado cuenta porque tarda muchísimo, pero muchísimo. No sé si fueron 7 u 8 días en llegar a mi casa porque en la página web ya te indica que para salir del almacén pueden pasar de 78, 72 a 98 horas o algo así y ya pues cuando te llegue con MRV es por donde yo lo pedí y me parece una burrada y me parece que en estos tiempos es demasiado, demasiado tiempo para que te llegue un paquete a casa. Pero bueno, todo lo que me llegó estaba perfecto y voy a enseñaros qué cosas fueron. Voy a empezar a enseñar una de las cosas que sí es verdad que necesitaba porque no encontraba el mío, lo he encontrado hoy justo porque las cosas son así. Es un sacapunta, me lo compré de Better, yo quería el sacapunta para lápices grandes, en concreto lo quería para el Jumbo de NYX, el de Milk, porque lo estoy usando un montón para el lagrimal y se me estaba quedando sin punta. Tiene de los dos. Me parece muy práctico tenerlo así para solo tener que llevar uno de viaje o en el maletín de maquillaje. Sí que me ha gustado lo que pasa, es que supuestamente aquí hay un push que tienes que... Lo que pasaba es que no sabía cómo era, ¿vale? Y ya lo he descubierto. Tú tiras así, lo que pasa es que me parece que no salen fácilmente. Y eso es lo único que no me gusta, ¿vale? No sale del todo, se queda ahí pillado y no, no, no. Esto no sale fácilmente. Como siempre, todos los enlaces de los productos están en la cajita de información. Vídeos interesantes que mencione y tal también van a estar. Y si te gusta este tipo de vídeo, por favor, dale al lag y compártelo para que lo vea más gente. Y si no te has suscrito, pues te suscribes y voy a seguir con los productos. El producto que me regalaron, que os lo enseño ya para quitarlo del medio, fue una laca de uñas de Astra, que es una de las marcas que vende Primor, es bastante, bastante económica. Y en este caso aparece aquí blanco, un tono blanco irisado con partículas en dorado, rosa, un poco en verde. Y es el tono 32. Y me ha gustado, le he tenido que dar tres capas para que quedase medianamente bien. Pero me ha gustado, me gusta mucho el efecto que se queda bajo el agua porque se ve mucho ese destello y me estoy aficionando mucho en ese tipo de esmaltes para el verano porque en el agua es que quedan súper guay. La brocha es bastante grande, cosa que me gusta y no es difícil de aplicar. Lo que pasa es que es muy, muy, muy transparente, no es nada opaco. Eso. Después me pillé una brocha, aproveché para probar las brochas de Better, tengo una, si no me equivoco, que compré en Carrefour. Y en este caso me quería pillar una para los ojos, la número 13 Blender Brush. La he cogido de estas que tienen los pelitos de colores, me llama mucho la atención la de polvo porque es súper, hiper, mega, ultra suave. Nunca hay suficientes pinceles para difuminar el maquillaje de ojos, así que probé con esta. Y sí que me ha gustado. No está nada mal, la verdad es que la he utilizado para maquillar a otras personas y la he utilizado en mí y me ha gustado mucho. Y probaría el resto de pinceles, la verdad, no creo que estén nada mal de precio, así que creo que me animaré con otros. Me quedan tres productos, voy a enseñar este, que son toallitas de maquillante. Lo he comprado básicamente para un vídeo que quiero hacer de mis favoritos de Primor, entre los que se encuentran estas toallitas, porque vienen 40 en vez de 20 o 25, que es lo que suele venir. Y el precio es bastante económico, así que las he pillado para tenerlas, para poderlas enseñar en el vídeo, aunque ahora mismo tengo abierto un paquete de otros, pero bueno, los guardo y ya está. La verdad es que me gustan mucho, aunque yo no las utilizo para el rostro. Yo las utilizo para tenerlas aquí en el escritorio y me duran bastante porque no las utilizo siempre. Y ahora voy a enseñar las dos cosas que les tenía más ganas. Me compré el iluminador de W7, ya enseñé uno en el anterior vídeo de compras de Primor, que lo dejo por la tarjeta y me ha gustado tanto que en este caso he querido probar el tono rosa, ¿vale? Yo tenía el dorado y he probado el rosa. No lo llevo hoy porque cuando me he dado cuenta no pegaba el rosa con este maquillaje, pero os enseño en este maquillaje de ahora que está saliendo cómo se aplica. La verdad es que me gusta mucho. Yo ya tenía un iluminador en un tono rosa de Belle, pero me ha gustado tanto el dorado de W7 que he querido probar este. Y la verdad es que cuando ya pasen meses y me pueda permitir el comprarme otro, quiero probar los iluminadores y coloretes en tinte. Que la verdad es que vendrían muy bien para verano. Pero bueno, yo lo probaré pues cuando me lo pueda comprar. Seguiremos informando. Voy a hacer un vídeo próximamente de mis iluminadores, pero bueno, para que se vea un poco la diferencia, os voy a enseñar los dos tonos, el dorado y el rosa. Es que además este rosa no es tan tan rosa, sino muy blanquecino. Este es el dorado y este es el rosa. Vale, sí es rosa, pero tiene ahí un tono blanquecino que me gustó un montón. Y la joya de la corona, si viste el vídeo de la fase de maquillaje, que fue el vídeo anterior, seguramente ya sabes de qué voy a hablar, porque no me pude resistir. Es una colección que ha salido de verano, que yo la he visto a varias youtubers. La pedí, la seguí viendo a otros youtubers y dije menos mal que me la pedió, porque me gusta, es un caprichazo absoluto, pero tenía muchas ganas. Y como tenía otras cosas que me venían bien pedir, porque no podía ir al centro, pues me lo terminé pidiendo. Está vacío, sí, pero ahora voy a enseñar imágenes, como de los otros productos, pues de las esponjas sin estrenar. Y se trata de un pack de tres esponjas de Beauty Blender. Es el tono rosa, que es el de siempre, un tono verde y un tono naranja. Y me parecen súper bonitas. En los clips que estoy enseñando estaban sin estrenar y los colores eran muy muy vivos, pero se puede ver en el vídeo anterior cómo lo utilicé, los colores que se quedaban. Y en el clip de cómo lo uso la Beauty Blender verde hoy, el que estoy enseñando en este vídeo, se ve que el tono verde ya ha perdido intensidad. Con respecto al naranja, este es el tono que tiene ahora mismo. La punta está más naranja porque no lo he utilizado y al lavarla, pues no le he tenido que dar tanta caña. Pero se ve que la zona más ancha ya está más amarillita, un naranja mucho más suave. Me sigue gustando. De todas formas, el tono verde es el que más me gustaba y aunque pierde intensidad, es precioso. Y lo compara aquí con el rosa, que se ve mucho mucho más flúor y este también perdió intensidad. Este todavía no lo he estrenado, ¿vale? Pues tengo suficiente esponja, así que esta por ahora no la voy a estrenar. Y esas han sido todas mis compras. Espero que este vídeo se haya hecho muy cortito. Que si te ha gustado, por favor, te recuerdo que le puedes dar a like y comentar y eso. Si quieres que haga alguna reseña, algo más profunda de alguno de los productos, pues me lo dices y yo lo hago encantada. Ya te digo que los iluminadores los voy a sacar en otro vídeo y las Beauty Blender ya las he sacado. Que me voy a comer, que es muy tarde y tengo mucha hambre. Muchísimas gracias a todos. Que por cierto, si te gustan estos pendientes, también es de la misma tienda que el vídeo anterior mostré los complementos, así que lo enseñaré en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!